Ladies and gentlemen, DJ in action. Que empuja un beso en mi pecho, que te quiere, que te quiere. Y que no me digas adiós, adiós bajando la mirada. Y mi amor de junio no me gusta enamorarte a mordiditas. Nada ni nadie es tan inmenso como nuestro amor. Si viera lo que me cuenta mi corazón. Oye tú mi nena, deja de llorar. Deja tu tristeza, vamos a bailar. Esa pena tuya, ¿quién aguantas más? Si bailas conmigo, la vas a olvidar. Ya no sé, ya no sé, que no soy. Ese hombre que tú andas buscando. Ya no sé, que no soy. Ese hombre que tú andas buscando. Dices bien, ya me voy. Ya me voy. A seguir por la vida soñando. Un vulgar, un vulgar. Cantador, cantador. No mereces tenerte en su trazo. Tú naciste para algo mejor. Porque a quién entregarle tu amor. Mientras yo me despido cantando. ¿Para qué? ¿Para qué? Como una mariposa a mala flor. Quiereme así. Miras qué casualidad. ¡Fuerzo en Paraguay! Ya no me quieras más. Te has enamorado de los que cantan, que de moda están. Qué tristeza a mí me da. Sé que me vas a olvidar. Fue por sus canciones que a mí me has dejado en la soledad. Pero te juro dueña de mi corazón. De la cantada voy a ser mi profesión. Ni todos juntos tendrán fama como yo. Y me oirás en la radio y televisión. Yo no sé, yo no sé, yo no sé qué me pasa amor. Y no puedo evitarlo, no. Cuando escucho a la cumbia y yo. Me comienzo a mover al sol. Esto a mí me gusta. Él no piensa tanto. Pero a las nenas les gusta más. Bailan sin descanso. Para complacerme. Nunca se cansa ni me pide más. Había una ocasión. Una reina preciosa y un galante rey. No tenían castillos. No tenían coronas. No tenían riquezas. No tenían país. Eran un par de locos los dos. Y vivían felices así. Con su rey cariñoso. Fue dichosa la reina. Con su reina bonita. El rey era feliz. Pero a una ocasión. Gente mala, envidiosa y en contra de aquel gran amor. Le sembró unas semillas del mal en su corazón. Y cubrió del veneno mortal. Aquel dulce amor. Ya acabó con el reino. Y la gente malvada triunfó. Y el cuento terminó. Ya no hizo cama ni la reina y el rey. La gente lo logró. Y fracasamos. Y el que se logra, pierde.